Arréglate mujer, se te hace tarde Y llévate el paraguas por si llueve Él te estará esperando para amarte Y yo seré celoso de perderte Y abrígate, te sienta bien ese vestido que eres Y sonríete, que no sospeche que has llorado Y déjame, que vaya preparando mi equipaje Perdóname, si te hago otra pregunta ¿Cómo es Él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué le diga el tiempo libre? Preguntaré, preguntaré, por qué ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón que me ha robado todo Edi del Distrito Federal, Carolina de Chile ¡Gracias!